Es Ailiana María Naranjo, comunicadora de la Dirección Municipal de Cultura en Bayamo. Buenas tardes, Ailiana. Buenas tardes para ti y para todos los televidentes. ¿Qué reserva cultura para esta semana? Sí, vamos a estar desarrollando en el Parque Museo Ñeco López la muestra del mes. Esta vez la muestra se llama Hombre Inmortal. Estaremos rememorando el natalicio número 90 de Ñeco López. También vamos a tener este fin de semana, sábado del libro, en Casa de Cultura, 20 de octubre. Esta vez el invitado, Ludin Fonseca, nuestro historiador de la ciudad. La propuesta del texto, Francisco Vicente Aguilera, Mi pluma en la emigración. Como parte de las actividades también para este fin de semana, tenemos la habitual noche vallamesa. Casa de Cultura estará desarrollando esta vez un espectáculo variado con artistas del movimiento de aficionados. En la intersección de Sato y General García, pues vamos a tener música de ambientación para todos los gustos. Y en plaza de fiesta, vamos a tener la habitual proyección de materiales audiovisuales y música de ambientación. Este domingo, por favor, no se pierdan la peña de Pedro, el chico del sentimiento. Oh, Pedrito Alarcón, el chico del sentimiento. ¿Tiene peña este domingo? Este domingo, Casa de Cultura, 20 de octubre, a las 4 de la tarde. Comentarte además que, bueno, ya, como dijiste ahorita, estamos próximos a la fiesta de la cubanilla. Y se cumple un aniversario más de Casa de Cultura. Y esta vez son sus 40 años de creada. Y sabes que Casa de Cultura prácticamente lo desarrolla todo, todas las manifestaciones del arte. Tiene una gala propuesta para este aniversario número 40. Y su director artístico es Juan Cedeñoro. Juanchi. Nuestro querido Juanchi. Esta vez la gala se llama De la Cultura, 40 años en la comunidad. Estas son de las que te traigo para esta semana. La semana que viene traigo más, te traigo invitados. Qué bueno, te vamos a estar esperando, Ileana, la próxima semana a ti, al invitado que ya nos estás adelantando. Nosotros vamos despidiendo esta emisión del martes, volveremos el jueves, pasado mañana a las 12 en punto en una revista que si se parece a alguien es a usted.